Estaba diciendo que esto hay que difundirlo mucho porque va a venir, a lo que veo, Salta, es impresionante la expectativa que hay. Gracias por atenderlo, Gabriel Germán, te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que sí, bueno, muy contento y espero mi trabajo en la escuela acá este día para albergar, ¿no? Toda la gente que va a venir tanto de Salta como de Pergamino, pero como usted bien lo decía, creo que Salta se viene toda para la Rioja. Sí, sí, porque mira, a ver si vos compartís. Hemos tenido partidos de Copa Argentina, bueno, yo soy hincha de Belgrano, ¿no? Pero tiene ese toquecito de, permitimos una palabra, glamour. Acá es a matar o morir con el, lo estoy diciendo deportivamente, acá, y creo que va a ser un partido con mucho nerviosismo, mucha previa, mucho movimiento y sabemos que la policía ya, o con usted han coordinado, pues digamos que la liga está manejando muchas cuestiones, ¿no? Así es, así es. El Consejo Federal le ha dado la, en este caso a mi persona y a la liga Johanna, la coordinación general del evento. Y bueno, empezamos a trabajar conjuntamente con la policía, va a haber 700 efectivos, va a haber seguridad privada, obviamente, apostadas en cada uno de los ingresos y abajo en lo que es el este de Vargas, esta mañana estuvimos recoyendo el estadio, trabajando conjuntamente con la policía, y sí, tratando de que todos los pormenores que surjan o que vayan surgiendo para el espectáculo del domingo lo tengamos bien, bien claro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el domingo va a ser una fiesta, hable con la gente, con el presidente de Salta, con Mentesana, Marcelo Mentesana, hable con la gente de Dulajay. Así que, bueno, ya los equipos han llegado y estaban entrenando ahí en el predio del centro de comercio la gente de Salta y a la noche va a entrenar en la cancha de Andino la gente de Dulajay. Así que, bueno, trabajando, trabajando finalmente en todo lo que son los aspectos de la organización, ¿no? Sí, y este partido va televisado, porque va por DirecTV y por la TV pública. Así es, así es, el Federal A, que es la máxima categoría del Consejo Federal, que, bueno, que asciende va directamente al Nacional B, la segunda categoría del fútbol argentino, un fútbol ya profesional, obviamente. Va televisado por, se televisa, ¿no?, durante todo el campeonato, por la TV pública y por DirecTV. Así que, bueno, eso es importante, ¿no?, también para la difusión, tanto Nacional como Internacional, la TV DirecTV. Gabriel, ¿qué nos falta para llegar a tener un equipo? Además de plata, ¿no? ¿Qué nos falta? Nosotros, siempre yo hago una mea culpa, el problema es dirigencial en la provincia de Rioja. Yo siempre digo que una o dos o tres personas que piensan diferente, no pueden a veces llevar adelante lo que tienen en mente. Lo hablamos siempre con la gente, con los presidentes que conforman la Liga Rioja en el fútbol. Estamos tratando de cambiar el rumbo, obviamente que la parte económica es muy importante. La realidad del fútbol a nivel nacional, y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo la posibilidad de recorrer el país a través del Consejo Federal. La Liga, sobre todo el fútbol del norte de la Argentina, es bastante complicada, digamos, tanto en infraestructura como económicamente. Pero bueno, yo siempre digo que es más difícil ser dirigente del interior que ser dirigente, obviamente, de las grandes gurus como Buenos Aires. Pero bueno, estamos trabajando, estamos trabajando. Yo creo que estamos por buen camino, y obviamente que si aunamos criterios acá los dirigentes de la provincia de Rioja, no solamente de la capital, sino también del interior, vamos a colocar un equipo a nivel nacional. Están dadas las condiciones hoy más que nunca, y depende solamente de nosotros, y obviamente del acompañamiento de las empresas yohanas, que es lo que pasa en otras provincias. Sí, porque yo siempre lo miro cuando los sábados salgo de una vuelta en el auto, y miro cómo, digamos, nosotros tenemos muchos amantes del fútbol, pero no hace falta que eso, o sea, cuando digo fútbol de veteranos, yo lo veo cuando la escuelita de fútbol de mi hijo, que van los padres, más que bien o mal, a todos nos gusta el fútbol, y eso que sea la fuerza, y que nos ponga una sola bandera para que entre todos, pechemos para que tengamos un equipo en los más altos, que no es fácil, porque uno lo ve, quien no hace tiros, es un gran equipo de salta, y mira, está luchando para volver a Nacional B, no es tan fácil, pero digamos, hay que intentarlo, ¿no? Así es, así es, pero todo depende de la dirigencia, querido, todo depende de la dirigencia, por eso vuelvo a reiterar, yo hago siempre la mea culpa, nosotros somos muy responsables de la situación del fútbol fiojano, pero bueno, obviamente que peleamos con un montón de aspectos cuando organizamos un campeonato, tanto económico como de infraestructura, y la verdad que se necesita a veces un aporte económico de empresas estatales, tanto estatales como privadas, para el crecimiento del fútbol, de hecho, salta lo tiene, gimnasia y grime, es un club enorme, como usted bien lo dijo, con instalaciones muy lindas, y con cancha propia, la verdad que es un gigante del norte, y bueno, está peleando por tratar de salir del Federal A, ¿no? Sí, señor. Y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar intensamente, esto es un proceso, es muy orgánico el tema del fútbol, en ese sentido no se puede en compra plaza, así que hay que trabajar y aún al criterio y fuerza entre todos los dirigentes para que La Rioja tenga un representante nuevo nacional, ¿no? Bueno, Gabriel, como siempre muy atento con este espacio, y esperemos que el domingo esté todo ok, y que bueno, que gane el mejor, porque seguramente nos va a sorprender a lo que yo veo, la cantidad de gente que se viene a La Rioja, impresionante. Que tenga muchos éxitos, y bueno, que se preparen también todos, porque, o sea, esto es también un negocio para todos, pero hay que salir y bueno, cada uno hará lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, exactamente, obviamente, genera recursos internos para acá, para la capital, gastronómico, turismo, los hoteles están llenos, la índole se llenó, y toda la gente que viene, obviamente eso le da la posibilidad al comerciante de La Rioja que pueda trabajar, no bien, esa es la idea, así que bueno, estamos trabajando para eso, ojalá el domingo sea una fiesta, y nosotros los dirigentes que tenemos la posibilidad de ir a ver ese partido, y la organización que también estamos trabajando nosotros, aprendamos mucho para que, bueno, el fútbol La Rioja nos despegue una vez por todas. Sí, señor, bueno, aquí estaremos, gracias amigo, cuídese. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Godoy, presidente de la Liga Riojana de Fútbol, falta un cachito, un cachito para tener un equipito así en el Argentino A, y ya, pues acá son todos técnicos, nos gusta el fútbol, ya discutimos, y creo que hay que poner por encima de todo la bandera de la provincia, le hace falta, porque tenemos casi todo. Bueno, el domingo, ya lo saben, todos los, ya lo sabe la tía Norma, mi tía Norma vive en el Facundo, ya sabe tía, domingo muchísima gente, muchos salteños van a entrar por esa zona, y a todos los amigos que tenemos para la zona sur van a entrar los de Douglas Hay, va a haber un movimiento importante, y bueno, partido a la noche, 20 horas, va a estar medio fresco, y que gane el mejor. Entre salteños y de Pergamino, a ver, Chino, ¿a dónde vas vos? A Salta, vos, Uriah, a Salta también, ustedes están jugando por el Norte Grande, y vos, Francisco, por Pergamino, claro, es de Milagro, y ellos son más de Provincia de Buenos Aires, no te digo yo, siempre hay, por eso no tenemos fútbol, así bueno, y tenemos que jugar para el Norte, entonces nosotros, y el domingo vamos y cantamos por gimnasia. Listo, perfecto. ¿Y el cómo? Pero antes juega Belgrano River. Somos todos de Belgrano. O sea, sería Belgrano River, y después gimnasia tiro contra Dubla. ¿Qué más? ¿Es mate o ya arrancamos? Una coronita, ya está, listo. Tanda, ya volvemos, no se vaya.